Ayer bajé de la sierra, ya me estaban esperando Eran cien hombres de verde, tenían el paso bloqueado Pero se llevaron chasco, yo venía por otro lado Al barrio de tierra blanca, muy cerquita del infierno Voy a ver a mi borrada, a escondidas del gobierno Son dos pendientes que tengo, que hay noches que ya ni duermo No se apunten sopilotes, que todavía no me he muerto Porque me puse perjúmenes, ustedes piensan que apesto Si de veras me traen ganas, nomás avienten su resto Me gusta pescar charales, para echarlos de carnada En la ciudad de Nogales, me tiraron por la espalda Si me quieren rematar, los espero en Ensenada No es que me guste la bronca, pero aprecio la emoción Que me toquen con la banda, esa pieza del barzón Después voy para las quintas, me lo pide el corazón Bonitas las olas, altas, nadie lo puede negar Si quieres ganar dinero, acércate a Culiacán Cuando bajes de la sierra, no lo vayas a olvidar En el retén de la Loma, estaban cien federales Preguntando por Pedrito, también por Paulino Burgos Pero andaban despistados, le preguntaron a un mudo La B7 es la consigna, de agentes y de soldados Ese león ya crió melena, van a tener que matarlo No más no se arriesguen mucho, primero hay que desarmarlo En la ciudad de Hermosillo, había una concentración También pusieron retenes, por todita la nación Lo triste es que los transportes, Pedrito los regaló Le mandaron un agente, que le pidiera dinero Les mandó veinte millones, era el precio de su cuero Pero como era camuco, lo llevaron prisionero Junto con seis compañeros, además dos señoritas Los llevaron a la Y, era la última cita Ahí los acribillaron, junto con las señoritas Desde ese día inolvidable, no rola tanto dinero Y unos agentes traidores, hoy estrenan carro nuevo Y un hombre en Guadalajara, no duerme de puro miedo Adiós señor comandante, aquí lo llevo en mi lista Usted me echó por delante, ahí lo espero en la revista Ya me tumbó mi panal, ahora atoré las avispas Mis armas no las entrego, van a quedar en el cerro No me fío de los amigos, que los deslumbra el dinero Ya murió el león de la sierra, vengan a bajarle el cuero Adiós todos mis amigos, del valle de Culiacán Ninguna ley del gobierno, mi nombre podrá cambiar Me llamo Pedro Avilés, no se les vaya a olvidar Venía rengueando la yegua, traía la carga aladeada Iban sorteando los pinos de la sierra de Chihuahua Yo no se pa' dónde irían, la verdad yo no sé nada Ya tenían varios delitos, y los tenían exhortados Les achacaban el robo, de un hospital en Durango También de varios secuestros, y el asalto de tres bancos Se oyeron varias descargas, no pude llevar la cuenta En la ribera del Conchos, cantaba una M60 Cacareaba un R15, y distintas metralletas Había llovido en la sierra, se esperaba una creciente Ahí murió Juan el Grande, pero defendió a su gente Quiso pasar a la yegua, y también mató a un teniente El rojo no estaba manco, en el río se echó un clavado Lo llevaban esposado, un sargento y dos soldados Dijo que iba a beber agua, y se les volvió pescado Los que llevaban la yegua, tenían valor y talento Se escondieron en Camargo, con todo y su cargamento Los soldados en la sierra, buscaban a Juan Sarmiento Quisiera aclarar el rollo, pero lo tengo prohibido Porque hay muchos allá arriba, que se sienten ofendidos Primero encubaban el huevo, y luego esconden el nido En Reino Sata, Maulipas, los hombres son decididos Por eso los recordamos, cantándole sus corridos Han matado allá en Zacatecas, a un federal de caminos Era de verdad un muy hombre, al peligro desafiaba Honor le hacía a su uniforme, y a la escuadra que él cargaba En las callas traía su nombre, Javier Peña se llamaba Javier su deber cumplía, ¿cómo poder olvidarlo? Cuando sonriendo decía, da tristeza recordarlo Que me canten los tigres del valle, el corrido De Gerardo Recuerdo aquella mañana, por cierto era martes 13 Ponte el chaleco de Maya, Javier le decía al jefe Más de pronto se oyó una metralla, y a los dos les dieron muerte No le dieron tiempo a nada, ya sabían que era valiente Le pusieron la emboscada, para poder darle muerte A Javier el valor le sobraba, porque era del mero norte Javier su deber cumplía, ¿cómo poder olvidarlo? Cuando sonriendo decía, da tristeza recordarlo Que me canten los tigres del valle, el corrido de Gerardo El carro ya se paró, ya está cayendo la tarde Y a mí me late teniente, que va a sudar pa' llevarme Mira rojo, no le busques, me voy a soltar las manos Pero me dices tu nombre, y a dónde iba el contrabando Ya me arrancaron las plantas, y me amarraron las manos Y con tantas calentadas, el nombre se me ha olvidado Ya deberías de saberlo, somos casos diferentes Yo soy hombre natural, y a ti te hicieron teniente Más como voy a escaparme, te voy a contar un cuento Seiscientos mil centenarios, era el robo de Sarmiento Se los lleve al sandinismo, y así ayude al movimiento Te escapaste de Chicago, y también de Nueva York Y aquí me llegan reportes, que te robas de un avión Me acusan de muchas cosas, pero nada comprobado Ni siquiera traes mi nombre, de plano andas desquistado Como lo había prometido, el rojo se les fugó El rojo no es asesino, la vida le respetó Puedes usar tu pistola, ya me solté de las manos Ahora que estamos parejos, te noto que estás temblando Le avisas al comandante, que ya me fui pa' Durango Por el bravo y sus riberas, cuánto corrido se ha escrito Por Tamaulipas y Texas, como hay hombres con delito Unos trafican la hierba, otros el polvo maldito Voy a contarles un caso, que en la historia va a quedar De un traficante famoso, que acaban de liquidar Lo mató su propio hijo, sin poderlo remediar En el condado de Hidalgo, pagó todos sus delitos El gobierno americano, mandó sin saber a su hijo A que fueran a prenderlo, los de la ley eran cinco Llegando al punto preciso, ahí le marcaron el alto Pero rendirse no quiso, y alcanzó a matar a cuatro Pero al conocer a su hijo, puso las manos en alto No hubo tiempo de pensarlo, aquel joven disparó Y cuando iba a rematarlo, también lo reconoció De rodillas y llorando, perdóname, le grito ¿Qué quieres que te perdone? Antes de morir, le dijo Anda a avisar a la corte, que tú no tienes delito Que el culpable de este crimen, ha sido el polvo maldito Año del 71, el mes de octubre corría En Reynosa, Tamaulipas, al despuntar Nuevo Día Y dieron a Chito Cano, no se sabe quién sería Con un balazo en la espalda, él todavía se reía No los creí tan cobardes, ampones o policías Me pegaron por la espalda, de frente no se podía Qué bonitos son los hombres, no se les puede negar Aún después de caído, tuvo la fuerza de hablar No corran, no sean cobardes, acabenme de matar Se presentó John García, a hablar con la judicial Para que maten a Chito, trabajo les ha de dar No más salganle al camino, sombreros van a sobrar De Reynosa, Matamoros, de Monterrey a Laredo Anden con mucho cuidado, agentes y pistoleros Todavía soy Chito Cano, y todavía no me muero Ya con esta me despido, sin agravios ni rencores Lo que se presta se paga, tengan presente señores Y al cielo a viento una daga, va en busca de los traidores A mí me llaman el gato negro Todas las leyes me buscan ya Soy peligroso, según lo dicen Un desalmado y un criminal Desde muy chico, me eché a los vicios Todo lo malo conozco yo Conozco todos los traficantes Y criminales de la región Desde la sierra, allá en Chihuahua Con carga blanca viajaba yo Y entre las barbas de los sheriffes Cruzaba aduanas de migración Cargas enteras de hierba buena Lleve a Chicago y a Nueva York Y algunas veces por mala suerte Caí en las celdas de la prisión Allá en Laredo, en una emboscada Con los sheriffes me la rifé Me fui por Alís, tirando al norte Ni de la muerte yo me acordé Por San Antonio pasé de noche Llegando a Houston, no sé por qué Los patrulleros tenían aviso Y del corral me les escape Terrible cárcel de Kansas City Famosa cárcel de San Quintín De San Antonio, su cárcel nueva Del quinto piso me les salí El gato negro no se despide Desaparece de la región Cuando me miren todo de negro Y ojos borrados Ese soy yo Salieron de madrugada Se oye el cantar de los gallos Iban a hacer dos jornadas Al lomo de sus caballos La fiesta se celebraba En el rancho del pitayo Su padre les dio un consejo Cuando a partir se aprestaban Cuiden muy bien el pellejo Porque la vida se acaba En las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián Dale un trago a José Luis Que le va de este mezcal Pa' que se sienta feliz Que ahorita no más llegando Nos vamos a divertir Cuando llegaron al baile A bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire Ellos no la presintieron Como les dijo su padre Cuando del rancho salieron Eran varios los rivales Viejos rencores surgieron Rondando tras los jacales Abrieron todos el fuego Así matan los cobardes Cuando los acosa el miedo Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos Como toda su fortuna Va al panteón de vez en cuando A visitar las tres tumbas Música Música Le llamaban el Nahual Porque sabía magia negra Mañoso para robar Como el lobo de la sierra Era astuto el brujo Juan Dicen que se hacía pantera En la baraja y los gallos Vencía a todos los rivales Las mujeres lo adoraban Y lo odiaban los rurales Las mafias lo respetaban Soldados y judiciales Siempre se jugó la vida Con famosos pistoleros Vendría pacto con el diablo O diez chalecos de acero Las balas no lo tocaban Decían por ahí los rancheros Música Ganaba muchas carreras Con su caballo el as negro Largaba un gran medallón Que el Nahualucia en el cuello Brillaba su capa roja Como llamas del infierno Música Lo buscaban por las sierras Por barrancas y poblados Por la balaza emboscadas Con sus artes de gitano Se les volvía ojo de hormiga Cuando lo tenían cercano Música Pero una mujer bonita Le puso un cuatro al bandido Envenenó muchas copas Que el Nahual había bebido Siendo la amante de Juan Nunca se supo el motivo Para canciones el sur Para corridos el norte Música De Reinos hasta Tijuana Nadie le teme a la muerte De allá traigo este corrido Va dedicado a un valiente Música Cayó en una emboscada Como han caído Como han caído los grandes Música No le dieron tiempo a nada Fueron varios los cobardes A sangre fría y mansalva Ha muerto Gumaro Vázquez Música De Semenal de la Loma Un tiempo fue prisionero Tal vez por miedo y envidia Un soplón le puso el dedo Por miedo que le tenían Querían quitarlo de en medio Música También los rinches lejanos Agumaro conocieron Música Las grandes bandas de narcos A su cabeza pusieron En dólares un buen precio Y a muerte lo sentenciaron Música Y donde lo sepultaron Fue en la tumba de su padre A él también lo mataron En una forma cobarde Música Adiós Riberas del Bravo Música Cantando ya me despido Música Ya mataron a Gumaro Ya pueden andar tranquilos Los rinches del otro lado Y todos sus enemigos Música 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 Rallaba el sol del oriente Cuando llegaron a misa Música Y en los labios de la novia Se dibujó una sonrisa Mientras que un hombre secaba Música Su llanto con la camisa Música Música Allá en la casa de un rico La fiesta se preparaba Música Música Mientras que en tierra de pobre Una viejita rezaba Sentado frente a la iglesia Música Música Un hombre triste lloraba Música Cuando el cura preguntó Música Música Por algún impedimento Música El hombre se levantó Y caminó a paso lento Toda la gente volteó Música Música Y se rompió aquel silencio Música Música Esa mujer señor cura A mi también me mentía Y el fruto de sus entrañas Llevará la sangre mía Para ti mujer bonita La voz de mi profecía Nadarás entre el dinero Pero vivirás vacía Y la huella de mis besos Te seguirá Noche y día Música La boda se realizó Y los mayachis cantaron Música Un treinta treinta sonó Bajo un encino gateado Con rabia el hombre borró Música Dos corazones grabados Música Un niño rico nació En una casa blanqueada Música Tiene la cara del hombre De la camisa mojada La tierra pobre quedó Música Sin nadie que la sembrara Música 25 años de cárcel No los aguanta cualquiera Música Música Yo tuve que soportarlos Por mi maldita pobreza Pero hoy doy gracias al cielo Música Ya terminó mi sentencia Música Música En el penal de la loma Por amor me procesaron Música Por amar con toda el alma La hija de un rico hacendado Por ser un simple plebeio Se la llevó Se la llevó de mi lado Música 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 Y un día me notificaron Y un día me notificaron Ahí te busca un licenciado Recoge tus pertenencias Música 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 Tu sentencia ha terminado Música Música Yo soy de los dos Yo soy de los dos El hijo De aquel amor tan sagrado Ya se murió el hombre rico Música Música Adiós yo ya me despido Adiós yo ya me despido Adiós penal de la loma Música Música Hoy tengo esposa y un hijo Que más le pido a la vida Adiós penal de la loma Música Del aredo Tamaulipas Música A quince años yo fui sentenciado Como diablos lo voy a olvidar Música Si a las Islas Marías me mandaron Confundido con un criminal Música En las Islas un año tendría En mi fuga del diario pensaba Música No sabía si con vida saldría Los peligros del mar me asustaban Música Escapé de las Islas Marías Exponiendo al peligro mi vida Pero siempre pensando en mis hijos En mi esposa y mi madre querida Música Cuando al fin en mi hogar me encontraba Con los míos disfrutando la vida Música Música No faltó quien al juez le soplara Y a la cárcel volví por destilla Música Música Otra vez en la celda me encuentro Del penal del estado en que vivo Música Acusado de un grave delito Un delito que no he cometido Música En mi pueblo crítica en mi vida Asesino me llama la gente Mi familia y mi madre querida Saben bien que yo soy inocente Música 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 Hacienda de Mirasoles Estado de Nuevo León Fue Juan Francisco Reséndiz De los peones El mejor Música Juan se casó con Rosita Flor que el patrón deshojaba Y con su amor sin malicia Como a su Dios la adoraba Música Un día le dieron noticias Y corriendo se fue al río Ahí encontró a su Rosita En brazos de su querido Música El mismo diablo era un santo Música Frente al gañano ofendido Música De un machetazo rodaron Dos cabezas hasta el río Y los dos cuerpos quedaron En pedazos confundidos Música Juan se fugó pa' la sierra Dejó escrito este relato Ya Juan Francisco Ya Juan Francisco no existe Ya Juan Francisco no existe Ahora cuídense del gato Música Se convirtió en el azote De las haciendas más ricas Y a los ricos les robaba Joyas, dinero y sus hijas Música Música La policía y federales Y la rura lo buscaban Y tan sagaz era el gato Que a ellos mismos los robaba Música Por sus hazañas se cuenta Música De soldados y enemigos Música El gato se hizo leyenda Música Porque jamás fue cautivo Nunca se supo si ha muerto O si volvió al buen camino Música Música